... Exactamente cuando son las 11 y 55 minutos de la mañana le damos inicio de manera oficial a esta nueva jornada constituyente Recordemos que fue convocada para el día de hoy a partir de las 10 de la mañana esta nueva jornada por parte de la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente a hoy jueves 7 de junio de este año en curso 2018 Como ya ven, ya están casi presentes los 545 constituyentes quienes elevan y conforman esta plenipotenciaria instancia de la República Bolivariana de Venezuela En su primera instancia, ahí ven a través de nuestras pantallas de la señal de ANTV, la señal del pueblo legislador a su presidenta, Delsi Rodríguez, que ya tomó posesión de su respectivo lugar para dar inicio a esta sesión ordinaria Importante también destacar la presencia de Carolis Pérez subsecretaria de esta instancia plenipotenciaria, Fidel Vázquez y ya también se acaba de reincorporar Tania Díaz primera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Hasta el momento se conoce punto único que es este balance ofrecido y informe por parte de la Comisión de Justicia y además de la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente a los 79 casos de beneficios procesales De inmediato escuchemos parte de lo que aquí se desarrolla Si hay coro, ciudadana presidenta Secretario, indique por favor la propuesta de orden del día Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 7 de junio del 2018 Presentación de informe de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública sobre avances en el marco de la reconciliación Es todo, presidenta En consideración para aprobación, el orden del día Queda aprobado el orden del día Voy a tomar la palabra desde la tribuna de oradores para presentar el informe de la Comisión para la Verdad, la Paz, la Justicia y la Tranquilidad Pública en razón de las medidas sustitutivas privativas de libertad solicitadas por el Jefe de Estado el día 24 de mayo ante esta Asamblea Nacional Constituyente Gracias por ver el video Bueno, muy buenos días Queremos dar la bienvenida ante esta Asamblea Nacional Constituyente al secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad el doctor Larry Deboe Damos igualmente y de forma muy especial la bienvenida a Ailín Maite García miembro del Comité de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino a Deciré Cabrera del Comité de Víctimas de las Guarimbas del año 2014 a nuestra madre, abuela, Zoraida Bravo del Comité de Víctimas de las Guarimbas del año 2014 Saludamos igualmente a Roberto Ruiz del Comité de Familiares y Víctimas El pasado 24 de mayo, luego de la épica victoria y heroica del pueblo venezolano en la elección presidencial el jefe de Estado se presentó ante esta magna Asamblea Nacional Constituyente presentó sus credenciales como presidente proclamado por el poder electoral y presentó igualmente su subordinación ante el poder constituyente originario en un proceso electoral constituyente que nos había llevado de la elección del 30 de julio de 2017 justamente en medio de una intensa violencia de factores extremistas de la derecha venezolana por derrocar el gobierno constitucional y legítimo de Venezuela por alterar la paz y la estabilidad de la República en medio de ese escenario de intensa violencia el pueblo de Venezuela salió el 30 de julio a elegir a esta Asamblea Nacional Constituyente a traer la paz, a defender la tranquilidad pública a defender el derecho que tenemos todos los venezolanos y todas las venezolanas a vivir y a convivir pacíficamente esto dio inicio a lo que hemos llamado el proceso electoral constituyente luego tuvimos el 15 de octubre la elección de gobernadores y gobernadoras el 10 de diciembre la elección de alcaldes y alcaldesas y el 20 de mayo de este año corriente elegimos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para su periodo 2019-2025 terminábamos así y aquí la Asamblea Nacional Constituyente ha sido un protagonista de calidad y en primera fila para garantizar la paz, la tranquilidad, la soberanía y la independencia nacional culminábamos así entonces con la re-legitimación de cargos de elección popular que estaban en tiempo constitucional para ser llevados a cabo el año 2017 marcó cuatro meses intensos de una violencia a la cual los venezolanos jamás nos habíamos percatado ni acostumbrado allí vimos la quema de 29 personas vivas de las cuales nueve fallecieron vimos la cotidianidad convertida en una pesadilla y en una tragedia cuando se cercenaba el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos y de la ciudadana vimos como se atentaba contra la prestación de servicios esenciales a la población como la salud la alimentación la educación bueno Venezuela vivió cuatro meses de intensa violencia focalizada en determinados puntos del territorio nacional y fue debemos recordarlo el 16 de enero del año 2016 cuando el presidente de la república se dirige a la nación desde la asamblea nacional recién electa en diciembre del año 2015 cuando el presidente plantea la creación de una comisión para la verdad que fuera lo más profundo de los hechos que buscara allí lo que no parecía evidente pero que buscara las causas de esa violencia con fines políticos que había también vivido el pueblo de Venezuela durante los años 2014 2016 y luego posteriormente en el año 2017 se inicia así una un trabajo de esta comisión donde el presidente invita a sectores de la oposición venezolana para que se incorporase aún esta comisión lo digo con absoluta propiedad en mi condición de presidenta de la misma espera por la incorporación de esos sectores de la oposición extremista que causaron y promovieron violencia en Venezuela en diciembre del año 2017 ya instalada la asamblea nacional constituyente aprobada una comisión para la verdad amplia con participación del fiscal general de la república con participación siempre de las víctimas como protagonista de este proceso con participación del defensor del pueblo y con representación de los constituyentes y las constituyentes bueno se instala una comisión que retoma el trabajo de esa comisión del año 2016 en diciembre del 2017 ustedes saben la comisión para la verdad da sus primeras recomendaciones ya habían transcurrido cuatro meses de sus labores de la investigación de la búsqueda de la verdad de la búsqueda de cómo ocurrieron estos hechos y la comisión para ese momento diciembre de 2017 da sus primeras recomendaciones de medidas sustitutivas de privación de libertad para 69 privados de libertad año diciembre 2017 estábamos nosotros en curso también en el proceso de diálogo que se llevaba en república dominicana promovido por el presidente Nicolás Maduro con acompañamiento y siempre agradeceremos el apoyo que ha dado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la búsqueda de la paz en Venezuela a su defensa a su consolidación y al trabajo que ha hecho esta comisión para la verdad en el marco del diálogo entonces la comisión en aras de reforzar el acercamiento en aras de reforzar la confianza entre las partes que allí estaban participando la delegación de Venezuela del gobierno venezolano y la delegación de un sector de la oposición venezolana se adoptan estas medidas cabe resaltar que de estas 69 personas que fueron beneficiarios de medidas al momento prácticamente podríamos decir que la eficacia de las medidas es del 100% luego a solicitud ya formal del presidente de la república como dije en mi inicio el 24 de mayo solicita formalmente a esta comisión que sean consideradas y recomendadas medidas al sistema de justicia penal venezolano para sustituir privativas de libertad que fuesen acompañadas también como así lo recomendó la comisión para la verdad que fuesen acompañadas de medidas accesorias medidas accesorias que estén dirigidas justamente a prevenir que estén dirigidas a consolidar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir que estén dirigidas al acercamiento entre los venezolanos y las venezolanas es así como se da un proceso donde hasta el momento 80 personas han sido beneficiadas de estas medidas ¿quiénes están excluidos de las medidas? lo primero que tenemos que decir como dato que resalta el 95% de las personas que han sido beneficiadas privadas beneficiadas de estas medidas estaban en un momento de situación procesal no habían sido condenadas estaban siendo procesadas el 20% fue referido y fue beneficiado a mujeres y el otro 80% a hombres que estaban privados de libertad las medidas repito están dirigidas a preservar a cuidar a prevenir a garantizar sobre todo que hechos como este no vuelvan a ocurrir es un fin de la comisión para la verdad no solamente la determinación de la verdad y nosotros allí hemos avanzado también en la investigación sino prevenir que no vuelva Venezuela más nunca jamás a vivir episodios de violencia para la desestabilización contra el orden constitucional contra la paz de la república que busquen comprometer el proceso de independencia nacional de Venezuela y allí entonces hechos que han saltado en la investigación los delitos comunes que fueron cometidos tenían un fin político desestabilizar la república los hechos punibles comunes contemplados castigados en nuestro código penal tenían como finalidad atentar contra el orden constitucional delitos contra el orden constitucional tenían como fin la violencia política o era una violencia con fines políticos donde producto de la impunidad generada y promovida por la anterior titular de la acción penal en Venezuela había originado cruces en el campo en el territorio de violencia común con violencia con fines políticos ahí están las investigaciones otro resultado que arrojó es que muchas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica y se les pagó para que generaran violencia nuevamente con un fin político la desestabilización pero con un fin mayor que era crear un escenario en Venezuela que pretendiese y justificase la intervención internacional los datos son muy claros esta comisión ha entrevistado a más de 600 víctimas 681 víctimas para ser más preciso esta comisión ha realizado también entrevistas a victimarios y a presuntos victimarios tenemos grabaciones para mostrar al país donde se brindan los testimonios directos de cómo las personas fueron utilizados jóvenes menores de edad fueron utilizados para la violencia con fines políticos son testimonios muy crudos pero es la realidad y es la verdad y la comisión tenía que ir justamente a realizar tal como lo contempla la ley que aprobó esta asamblea nacional constituyente que nos da atribuciones como comisión para la verdad y nos da además las competencias y los métodos para que nosotros podamos llevar adelante nuestras atribuciones allí está por qué la violencia para la violencia política para qué la violencia política para justificar la intervención internacional de Venezuela era el plan diseñado desde centros imperiales y ejecutado por sectores extremistas de la derecha venezolana por eso no dudamos en decir que el 20 de mayo arroja para nuestra patria un nuevo mapa político donde esos sectores de forma repetida el pueblo de Venezuela en todo el proceso electoral constituyente les ha dicho no queremos violencia no queremos tu forma de ejercicio de la política no estamos de acuerdo con tu ética de ejercicio de la política ni con la moral de ejercicio de la política y muchísimo menos estamos de acuerdo con que entregues la patria de Simón Bolívar de Hugo Chávez a ningún poder fáctico ni ningún poder imperial son mensajes muy claros que ha develado el proceso electoral constituyente y así ha nacido un nuevo mapa político con factores políticos opositores que debemos resaltar algunos de ellos han servido de garante han empeñado su palabra de que las personas beneficiadas con estas medidas sustitutivas de privación de libertad no volverían a retomar el camino de la violencia política sino de la política de la política constitucional de la política con D mayúscula de democracia con la política de P mayúscula de paz allí está su palabra empeñada no fueron y esta es otra conclusión no fueron los factores políticos ni esos partidos políticos extremistas que atentaron contra el orden constitucional quienes vinieron a dar la cara ni a empeñar su palabra no aparecieron porque después que los llevaron y los embarcaron en la violencia los tiraron y los abandonaron solamente mientras les servía para sus perversos y perniciosos fines intervencionistas ahí vemos también el rol que jugó una supuesta organización no gubernamental con depravados finalidades mercantilistas de explotación del dolor ajeno tenemos denuncias esta comisión ha recibido también denuncias por escrito del papel de estafa de engaños que sufrieron algunos privados por esta organización y miembros de esta organización en su oportunidad la comisión lo presentará y lo procesará ante los órganos e instituciones venezolanas que tienen competencia para conocer de esta estafa para conocer de este engaño así que en ese nuevo mapa político el partido social cristiano copay el pastor javier vertucci y cuatro gobernadores de acción democrática sirvieron de garantes y están sirviendo de garantes para este proceso nosotros agradecemos el papel que han venido desempeñando y hemos sido muy claro también desde la comisión para la verdad en las definiciones conceptuales entre lo que significa y lo que define a un preso político que es su libertad de conciencia que es la expresión de su pensamiento y lo que lo diferencia de un político que comete delitos comunes para derrotar a un gobierno constitucional y legítimo eso debe quedar muy claro también para el país en el marco de esta expresión magnánima del presidente de la república en aras de la primera línea estratégica que se ha trazado para el país dentro de las cuales está la reconciliación la unión el encuentro y yo no digo reunificación porque sabemos que las eras neoliberales del puntufijismo lo que le dejó al pueblo de Venezuela fue la exclusión nunca unión el proceso de unión verdadera de los venezolanos se da en la revolución bolivariana y se sigue dando en el marco profundo de la convivencia pacífica que promueve la revolución bolivariana solamente basta echar a la ligera un vistazo a la historia para saber lo que significó el Cristo del comandante Hugo Chávez después del golpe de estado del año 2002 o lo que significó que en diciembre del año 2007 aprobara promoviera una ley de amnistía a quienes habían participado en el golpe de estado del año 2002 y el presidente Maduro sus llamados constantes al diálogo sabemos más de 500 llamados al diálogo al día siguiente del triunfo del 20 de mayo ya el presidente está dialogando con los distintos sectores políticos sociales económicos culturales de nuestra patria el diálogo profundo con la Venezuela de verdad no con los entreguistas las que andan por el mundo pidiendo la intervención de nuestra patria así que en ese contexto yo voy a permitirme leerles el artículo 11 de la ley que aprobamos en esta asamblea nacional constituyente y su numeral 10 entre los cuales están las atribuciones y dice formular recomendaciones vinculantes destinadas a favorecer la convivencia la reconciliación nacional el mejoramiento de la justicia la tranquilidad y paz públicas con el objeto de evitar que hechos violentos por motivos políticos y de intolerancia y hechos delictivos conexos vuelvan a producirse estamos ya dando vida a una letra jurídica aprobada por esta asamblea nacional constituyente y tendríamos que decirle gracias constituyente gracias a todos ustedes porque han servido como un instrumento para la paz para la convivencia para el encuentro para la confianza mutua de eso se trata el papel de esta comisión y es un papel que además seguirá jugando en los próximos días pero ustedes también nos dieron atribuciones así como dice allí el mejoramiento de la justicia blindar el poder judicial la actuación de los órganos de justicia con recomendaciones muy precisas que se han hecho desde esta comisión pero lo más importante y por eso yo agradezco la presencia de algunos familiares y víctimas que hoy nos acompañan el día de hoy la atención a la víctima el papel de la víctima porque en este proceso se ha hecho de la mano con las víctimas y cabe resaltar nuevamente no me cansaré de decirlo que de estas medidas han sido excluidos aquellas personas juzgadas procesadas por homicidios o agresiones graves contra la integridad física de un venezolano o de una venezolana así como también han sido excluidos agentes del Estado en los cuales se presume hubo violación de derechos humanos y por tanto está en manos de la justicia la determinación de su responsabilidad pero el papel que ha hecho la comisión en base a este mandato que ustedes nos han dado ha sido la atención socioeconómica de las víctimas de su entorno porque sabemos que fue un factor aprovechado por la derecha extremista para llevar a nuestros jóvenes y menores de edad a la violencia la atención jurídica desde la comisión se brinda también apoyo técnico jurídico para la consecución de los casos hay algo todavía lo que estamos pendientes pero que se ha pedido lo han pedido las víctimas y nosotros lo hemos formalizado como comisión para la verdad y es que se designen fiscales especiales para la atención de los casos de las víctimas de la violencia política fiscales especiales dedicados solamente a atender esos casos y desde acá tenemos que decirlo de forma autocrítica casos como nuestro hermano Eliezer Otaiza es un caso pendiente de la justicia venezolana y desde aquí nosotros lo reiteramos es un caso pendiente de la justicia venezolana y debe dársele yo no voy a decir celeridad porque hay celeridad pero debe es difícil sabemos pero tenemos que llegar a los responsables del asesinato de nuestro hermano soldado de la república leal combativo hermano Eliezer Otaiza en el caso de Ricardo Durán han avanzado las investigaciones pero todavía no hay condena en esta materia así que nosotros nos hacemos eco en el caso del hijo la señora Zoraida igual nos hacemos eco y del señor Luis Durán constituyente nos hacemos eco de esta solicitud de las víctimas y lo ratificamos ante el fiscal general de la república quien ya se ha comprometido en este sentido así que queridos queridas constituyentes este era el balance somero que nosotros queríamos dar de lo que ha sido el papel de la comisión ante esta solicitud que ha hecho el jefe de estado con una finalidad suprema de nuestra patria apartarnos del odio apartarnos de la intolerancia apartarnos de aquello que nos diferencia pero con respeto es allí la primera línea estratégica diálogo paz convivencia reconciliación las distintas etapas que nosotros hemos conocido desde el año 1999 las víctimas fatales arrojadas en el año 2002 en el año 2011 en el año 2014 en el año 2016 en el año 2017 están conectados históricamente por un solo hilo conductor que es pretender el derrocamiento del gobierno expresión de la voluntad popular es pretender desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela que en distintos y repetidos eventos electorales ha dicho lo mismo queremos paz queremos seguir siendo libres queremos seguir siendo soberanos jamás traicionaremos ese camino de nuestra patria así que distinguidos constituyentes distinguidas constituyentes nosotros seguiremos ejecutando el mandato para el cual ustedes nos dieron a través de la ley que creó esta comisión muchas gracias aplausos bueno yo voy a invitar a Eileen Maite García miembro del comité de víctimas para que haga uso de la tribuna de oradores ciudadanas presidenta de la asamblea nacional constituyente del cielo vino rodríguez primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente tania díaz secretario de la asamblea nacional constituyente fidel vasque subsecretaria de la asamblea nacional constituyente presidentes y vicepresidentes que conforman las comisiones de la asamblea nacional constituyente demás constituyentes de la plenipotenciaria asamblea nacional constituyente reciban nuestro saludo fraterno y amoroso. Nosotros, los comités de víctimas de los diferentes episodios de violencia, respaldamos, apoyamos y confiamos profundamente en el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro. En su firme y sabia decisión de avanzar en un proceso que permita consolidar la paz, el reencuentro y el perdón en nuestro país, al otorgar las medidas y beneficios a quienes utilizaron la violencia como una herramienta política, es decir, al perdonar. Es necesario, queridos hermanos, amados hermanos, el perdón y es nuestro presidente, una vez más, quien nos da ejemplo y tiende su mano y pone su corazón al servicio del reencuentro entre hermanos que somos. Hermanos que podemos tener diferencias, pero que hablando, dialogando y reconociéndonos podemos avanzar hacia el diálogo productivo de forma amorosa, respetuosa. Tenemos las garantías de expresarnos en cualquier aspecto de la vida política y nacional. Y por qué, por qué nosotros, es una pregunta, ¿verdad? Por qué nuestro presidente ha dado este paso, que no es para nada debilidad, hay que decirlo, no es una debilidad perdonar. Ni mucho menos un diálogo entreguista, no. Y nosotros debemos ratificarlo. Por el contrario, amados hermanos, es una fortaleza. Fortaleza de la lealtad, fortaleza, el compromiso y el amor a esta nuestra patria, a la patria grande y a nuestros familiares. Fortaleza y grandeza de alma y espíritu. Sí. No es fácil, aun cuando ha sido el presidente el más atacado por ese odio. Ha respondido una vez más con amor, diálogo y perdón. Así es, queridos compañeros. No es fácil para quienes somos víctimas del fascismo y el odio. Es muy fuerte para quienes hemos visto incluso asesinar a nuestros familiares. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión también es víctima. Nuestra hermana presidenta es víctima. Y con esa dignidad de nuestros familiares y de nuestros gigantes, le ha tocado asumir esta lucha histórica de amor. ¿Qué es lo que nos mueve? Definitivamente es lo que nos mueve. Y los que nos trajo aquí. Y cuando digo nos trajo, hablo compañeros de nuestros familiares. Que por amor a la humanidad, a la vida y a la esperanza de este pueblo se hicieron revolucionarios. Definitivamente. Políticamente podemos tener puntos de desencuentro y también de encuentros. Somos nosotros los hijos de la patria grande, los hijos de Bolívar, de Zamora, de Chávez. Los que planteamos la política con P mayúscula, con P de paz, con P de perdón, con P de producción, con P de patria soberana libre de imperios. Somos nosotros y nosotras. Los que amamos, los que producimos. Y no solo hablo de producir alimentos, también sembramos y producimos valores, principios, conciencia, patria, amor, perdón. Producimos también patria soberana, independiente e indestructible. También producimos ese amor que nos mueve. Somos nosotros los que amamos, los que estamos del lado correcto de la historia, que no se nos olvide. Por amor escuchamos el por ahora, por amor decimos para siempre, por amor barrio adentro, por amor la gran misión vivienda Venezuela, por amor el carné de la patria, por amor dijimos, pronuncié a la paz en esa heroica elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Por amor el 20 de mayo, con dignidad y conciencia, dimos una victoria épica a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y un mensaje, compañeros, amoroso, de democracia, dignidad y soberanía al mundo entero. Por amor perdonamos nuevamente, por amor somos Venezuela. Es más difícil consolidar la paz que hacer la guerra, nos decía siempre papá. Siempre nos lo decía y hoy lo entendemos más que nunca. De hecho cuando nos ha tocado perdonar, en familia nos hemos reunido y siempre decimos, es más difícil consolidar la paz que hacer la guerra. Tenía razón Peladito, tenía razón Chávez, tiene razón Nicolás Maduro Moro. La historia así lo ha demostrado. Nuestra cultura no es guerrerista, nosotros no somos guerreristas, somos libertarios. Eso somos. Somos la luz y la esperanza de la patria grande. También nos lo dijeron cuando nos enseñaron a amar, cuando nos enseñaron a valorar y a llevar en alto sus luchas y sus símbolos patrios. Compañeros, yo lo digo hoy con absoluta conciencia. Y lo he dicho, y lo reitero donde vaya. La verdadera justicia para nuestros familiares es consolidar la paz y hacer irreversible nuestra revolución. Esa es la verdadera justicia para Peladito, para Otaiza, para Robert, para Ricardo, para todos y cada uno de nuestros familiares. Hacer irreversible la revolución. Porque es mantener su lucha. Esa es la justicia que ellos quieren y es la justicia que van a tener. Concientes, compañeros, concientes estamos del momento histórico que vive nuestro país y el mundo. Y con la dignidad intacta, con la dignidad intacta y absoluta, decimos hoy, compañeros, debemos avanzar del perdón a la producción, esa producción de amor de la que hablaba. Esa producción de la Venezuela bonita, del encuentro, del amor, de la paz, de la tolerancia y de la esperanza. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a la compañera Ailín Maite García por esas palabras, esa lección de vida que nos acaba de narrar. Y vamos a darle la palabra a la compañera Deciré Cabrera, Comité de Víctimas de las Guarimbas del año 2014. Bueno, buenas tardes a todos los constituyentes, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, bueno, estamos acá las víctimas, los diferentes comités de víctimas de los diferentes episodios que han ocurrido en Venezuela por la violencia política desde el año 1999 hasta la fecha. Acá, en la Asamblea Nacional Constituyente, la asamblea que le dio poder pleno a la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Asamblea Nacional Constituyente que hoy nos recibe acá y que nos ha permitido participar en el proceso, en este proceso que se ha venido dando de la liberación de los privados de libertad. Diferente a la Asamblea Nacional que nunca nos dio la palabra, que promovió una ley de amnistía donde quería perdonar a todas estas personas que causaron tanto daño a nuestras familias que dejaron sufrimiento y dolor porque perdieron a sus familiares o porque cometieron actos como los ocurridos en el Ministerio de Vivienda que atentaron contra la vida de los bebés cuando incendiaron la sede y estaban los bebés y bueno, estábamos todos los trabajadores adentro. Promovieron una ley de amnistía donde no le dieron participación a las víctimas donde los victimarios eran los que hacían pasar como víctimas. Bueno, hoy estamos aquí para decirles a ustedes, para decirle a Venezuela que en este proceso sí participaron todas las víctimas donde por diferentes niveles de afectación víctimas que estamos aquí por diferentes niveles de afectación hemos tenido que tragar grueso para poder otorgar permitir que se otorguen las medidas a estas personas que fueron muy violentas y que atentaron contra la vida de todos nosotros. Pero, ¿por qué? Bueno, lo decía la compañera Maite, porque le estamos dando un voto de confianza al presidente al haber hecho el llamado al diálogo a la reconciliación porque nos sumamos a eso porque las víctimas piden paz y están luchando para la paz del país y siempre lo han hecho. El Comité de Víctimas de las Guarimbas desde el año 2014 que fue su creación ha venido luchando por justicia poquito a poco lo hemos visto pero seguimos pidiendo justicia seguimos pidiendo que no haya impunidad le pedimos al fiscal del Ministerio Público que siga avanzando en los casos que quedan pendientes como lo decía la Presidenta de la Asamblea y de la Comisión porque todavía hay casos pendientes y nosotros vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir buscando esa justicia. Es duro porque de verdad ha sido duro y me pongo o pienso en víctimas como la señora Zoraida que perdió a su hijo como Maite que perdió a su papá y vio cómo mataron a su papá y nosotros bueno porque fuimos quizás no tan directos pero también sufrimos todos nosotros acá sufrimos de la violencia ocurrida aquí en Venezuela en el año 2013 2014 y 2017 que fue la que tuvo más intensidad donde vinieron con niveles más altos de violencia y donde hubo más fallecidos entonces por eso de verdad agradecerle a todos ustedes agradecerle a la Asamblea Nacional Constituyente por darnos la participación permitir estar en este proceso y bueno seguiremos avanzando y de verdad bueno gracias a todos y el comité va a seguir en eso buscando justicia porque queremos la paz y la reconciliación del país para eso estamos gracias gracias a decir cabrera tiene la palabra la compañera Zoraida Bravo también integrante del comité de víctimas de las guarimbas del año 2014 Presidenta constituyentista muy agradecida por darnos este derecho de palabra aquí yo soy la mamá de la madre del capitán Ranzo Ernesto Bracho Bravo asesinado el 12 de marzo del 2014 bajo el grito eufórico matan guardia y harás patria que es lo que se sembró pues por esta gente de la oposición en nuestro país para muchos me preguntan que como yo puedo asumir esta actitud por el proceso que se está llevando de diálogo y de paz pero resulta que el año pasado uno ya me quedan tres hijos yo tuve cuatro hijos varones uno de mis hijos fue agredido en las guarimbas estas que había a las seis y media de la mañana cuando se dirigía a su trabajo en la plaza Madariaga solamente por el hecho de tener una camisa roja mi hijo fue de uno de los edificios de ahí de la Madariaga le lanzaron bombas molotov mi hijo fue quemado en toda la parte posterior del cuerpo le dispararon menos mal que no le hicieron blancos lo rescató una comisión de la Guardia Nacional cuando le sucede esto a mi otro hijo yo dije bueno ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? no puedo perder todos los años uno de mis hijos y además duele mucho ver como todas las madres en este país lloran a sus hijos de todas de todos los muertos la cantidad de muertos que hemos tenido que ha tenido que poner el pueblo porque indistintamente de cualquier posición política son hijos del pueblo no puede ser que es muy fácil miren esta tanqueta la incendiaron no, no es el incendio de la tanqueta adentro había guardias nacionales señores estos muchachos no tienen no tienen derechos humanos para la oposición de este país o sea ese es su trabajo tú le pagas para que te maten eso no puede ser y nosotros vamos a seguir permitiendo así sea como víctima sería muy egoísta de la parte de las víctimas negarnos a un proceso de diálogo y de paz en nuestro país por todos los hijos de nosotros y de todos ustedes nosotros necesitamos nosotros necesitamos que nuestros hijos vivan en paz no puede ser que entonces como a mí me mataron un hijo me iban matando otro entonces que los maten a todos no, eso sería demasiado egoísta también quiero decirles que en base a los procesos que se están dando bajo medida los que están implicados en homicidio no gozan de ningún tipo de medida en el caso de mi hijo hay dos detenidos hay dos detenidos y dos solicitados los dos detenidos por supuesto están en una lista de uno de estas tal y que derechos humanos como presos políticos y están implicados en el homicidio de mi hijo y los meten en lista para soltarlos porque muchos dicen que bueno la muerte de mi hijo fue un daño colateral imagínese usted cuando ellos llegaron a un sector de Valencia y fueron recibidos a tiro entonces no es no es no es colateral ni nada y hay que estar claro que sí yo confío mucho en la comisión y siempre estamos pendientes de que no se vaya a colar alguien por ahí que esté metido en un proceso de homicidio y vaya a gozarte de estas medidas nosotros ya la semana pasada empezamos a reunirnos en fiscalía con la doctora Aramita Padrino que es la que está encargada de los casos de 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 los de las víctimas y el acompañamiento por supuesto siempre de la defensoría del pueblo el cual el doctor Alfredo Ruiz pues mandó dos personas que son las que nos acompañan siempre a fiscalía por eso yo le pido a todas las personas que apoyen estas medidas de paz de diálogo en nuestro país porque no podemos seguir permitiendo que nos maten a todos nuestros hijos mi agradecimiento por supuesto a la comisión de la verdad al presidente Nicolás Maduro que está haciendo lo imposible porque vivamos en paz en nuestro país que no los merecemos todos vivir en paz hay formas de destacar no quieren este gobierno bueno ahorita hubo una elección no participaron porque no les dio la gana eso no es culpa de nosotros y por eso no nos van a volver a incendiar el país y a matarnos a nuestros muchachos eso es todo bueno muchas gracias muchas gracias gracias a nuestra compañera Zoraida Bravo le hace honor a su apellido con esa valentía que tiene la compañera la verdad le hace honor a su apellido y le damos la palabra al compañero Roberto Ruiz integrante del comité de víctimas de las guarimbas bueno buenas tardes quiero darle las gracias a todos por esta invitación que nos han hecho a las víctimas por este tiempo que se toman en escucharnos también quiero darle las gracias al presidente Nicolás Maduro quien desde 2013 que asumió la presidencia ha siempre llamado a la paz y a la construcción de nuestro país la cual se ha visto amenazada por sectores violentos o prácticas yo diría que no son son prácticas extranjeras porque nunca nos caracterizamos por ser personas violentas o asesinas o de quemar decapitar como lo hemos visto en otros países de Latinoamérica donde por simple hecho de una persona expresarse o de mostrar sus ideas han sido silenciadas de distintas formas ese mismo guión fue el que desde 2013 han intentado aplicar en nuestro país con todas estas prácticas las cuales hemos tenido víctimas en todo desde los cuerpos policiales hasta civiles las cuales no pues todavía nos duele no hemos podido superar pero apoyamos este proceso y este diálogo de paz porque es lo que nos va a permitir que nos suceda que más familias más madres hermanos esposos esposas o más venezolanos tengan que llorar a un familiar que perdieron cuando sencillamente esa persona iba al día a día a su trabajo a su estudio a hacer su día y de repente te llaman o te dicen no mira tu familiar pues no está simplemente porque que se topó con una guarimba como fue mi caso con mi hermano son cosas que uno siempre recuerda como si fuese el día de ayer pero no son cosas que nos van o por en mi caso o en el caso de la víctima no son cosas que le vamos a poner el freno a un proceso de paz o de diálogo porque no queremos que eso vuelva a suceder en este país o sea queremos la paz ante todo y que todas estas personas vean que estas no son actitudes o sea del venezolano o sea que no son prácticas o sea porque siempre fuimos personas amables o sea fuimos los los mejores en chistes en deporte en todo o sea siempre fuimos muy amables muy amigosos muy fiesteros y no violentos o sea y si este proceso de paz con el favor del presidente y de Dios va a permitir que no sucedan estas cosas pues hay que celebrarlo hay que aplaudirlo hay que apoyarlo indistintamente de la posición hay que apoyar este proceso de paz indistintamente de la posición política es mi llamado que yo siempre le hago a todos los venezolanos porque la democracia se trata de democracia o sea de expresar tus ideas de ir a a elecciones de debatir o sea no se trata de violencia o de saltarte el hilo constitucional no o sea se trata de acatar las normas democráticas y nosotros desde la llegada del comandante Chávez siempre hemos sido un ejemplo en democracia en elecciones o sea en todo este proceso de revolución hemos hecho más elecciones que cualquier país en la región y no es justo que nos quieran desde el exterior inundar con estas prácticas violentas o sea y por eso mi llamado es siempre a la paz y darle las gracias al presidente y que siga con esta lucha que no va a ser fácil pero que desde el comité estamos con él y darle las gracias a usted por escucharnos muchas gracias al compañero Roberto Ruiz como vocero de la asamblea nacional constituyente vamos a darle la palabra al profesor Adán Chávez Frías bien muy buenas tardes a todas y a todos saludos a la junta directiva secretario subsecretaria compañeros compañeras de los comités de víctimas constituyentes constituyentas yo pedí este derecho de palabra para destacar dos puntos que me parecen muy importantes en este momento primero yo particularmente siento que estamos viviendo una situación un momento en esta nueva etapa de la revolución bolivariana un hecho muy aleccionador diría yo aleccionador para nuestro pueblo para nuestro pueblo y para los pueblos de nuestra América y del mundo comenzando por la la posición la actitud que han tomado que están mostrando incluso aquí los compañeros las compañeras de los comités de víctimas felicitaciones realmente esa es una una lección una lección de amor una lección de patria de comunidad y es que a nosotros los revolucionarios las revolucionarias los compañeros compañeras que sin sentirse como tales son patriotas nosotros debemos destacar acá en este en este momento que seguimos mostrando que es lo que nos anima a nosotros a nosotros nos animan profundos sentimientos de amor los revolucionarios las revolucionarias los patriotas las patriotas no anidamos odios no planificamos venganzas pero si lo han dicho los compañeros las compañeras que me antecedieron en la palabra seguimos trabajando por la paz con justicia lo que se está realizando en este momento la decisión que ha tomado el presidente maduro y que todos nosotros apoyamos no es muestra de debilidad también se dijo aquí es todo lo contrario es una muestra de fortaleza es una muestra más de como nosotros seguimos el legado de chávez que viene desde el legado del padre libertador a nosotros nos animan profundos sentimientos de amor y seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para seguir construyendo en paz en paz y con justicia oyendo a los compañeros las compañeras que me antecedieron en la palabra recordaba que nosotros decidimos tomar este camino este camino de la paz este camino por la paz de manera concreta el 19 de abril de 1997 cuando decidimos con chávez a la cabeza ir a la toma del poder político en Venezuela para propiciar cambios profundos por la vía electoral ahí decidimos el camino de la paz porque estuvimos discutiendo durante muchos meses después que chávez salió de la cárcel de la dignidad en 1994 qué hacer de allí en adelante qué camino tomar y habíamos porque yo me anoto allí en esa me anoto porque en ese momento defendía junto a otros compañeros compañeras sobre todo los que veníamos de la militancia de partidos como el PRB y otros defendíamos todavía en aquel momento la vía armada para ir a la toma del poder político chávez nos convenció con argumentos muy sólidos que esa vía había quedado en un momento histórico por lo menos no era viable y que a pesar de las dudas de los riesgos fuésemos a la vía pacífica a la vía electoral lo decidimos en esa asamblea que realizamos en Valencia el 19 de abril de 1997 con cerca de mil compañeros y compañeras delegados delegadas de lo que ya era a nivel nacional el MBR 200 decidimos prácticamente por unanimidad después de meses y meses de reuniones de debates decidimos esa vía desde ese momento y por eso lo traigo ahora acá nosotros entonces tomamos el camino de la paz y seguimos con chávez con ese legado y apoyando al hijo de chávez al presidente reelecto nicolás maduro haciendo como decía todo lo que sea necesario para no salirnos de esa vía lo hemos dicho en otras oportunidades que no nos obliguen nosotros vamos a seguir haciendo todo lo necesario por seguir en paz por construir en paz pero que no nos obliguen porque tampoco somos pendejos ¿verdad? no somos pendejos y vamos a defender esta revolución con todo lo que haga falta y así como otros revolucionarios en diferentes épocas chávez nos enseñó con mucha fuerza a trabajar realmente impulsados por profundos sentimientos de amor la razón amorosa de chávez la han denominado algunos compañeros compañeras entre ellos recuerdo ahora a Farruko VI que ha escrito al respecto en varias oportunidades la razón amorosa de chávez lo han escrito lo han mencionado estos compañeros compañeras sobre todo después de la partida física de nuestro comandante eterno y eso es lo que nosotros seguimos impulsando con lo que seguimos trabajando la razón amorosa que nos enseñó Chávez la presidenta recordaba en sus palabras la amnistía que le dio Chávez a los que intentaron asesinarlo en el 2002 todos recordamos incluso algunos algunas quizás todavía con cierta extrañeza pero convencidos que Chávez tenía razón después de esas 47 horas aproximadamente que duró el golpe de estado del 2002 como llegó Chávez después del rescate que logró el pueblo el movimiento cívico militar organizado llegó Chávez nuevamente al palacio de Miraflores se llamó a una rueda de prensa y aproximadamente a las 5 de la mañana ya del día 14 vimos como Chávez sacó el crucifijo llamando a la paz pregonando amor amor cristiano amor verdadero y eso es lo que nos anima a nosotros por eso estamos haciendo estamos apoyando todas estas decisiones y repito nuevamente hay que felicitar y admirar a los compañeros a las compañeras que son víctimas directas de esos intentos de violencia que como sabemos y es el otro punto que me parece importante destacar violencia que no surgió de la nada que no fue una manifestación que a alguien se le ocurrió y la cosa se salió de las manos como dijo aquel líder opositor y llegó el hecho o llegaron los hechos de violencia no no fue casual pues todos sabemos que eso obedece a un plan muy bien establecido desde el gobierno norteamericano es un plan del imperio norteamericano y sus aliados un guión que elaboraron desde el mismo momento que decidimos nosotros el camino de la paz con Hugo Chávez Frías como candidato a la presidencia de la república desde ese momento comenzó a implementarse el guión imperial para intentar frenar nuestro proyecto y lo han ido aplicando de diferentes formas de ahí surgió el golpe de estado del 2002 y lo han ido perfeccionando se podría decir en lo que a hechos violentos se refiere a intentos de magnicidio si ellos pudiesen asesinar al presidente Maduro lo harían que nadie lo dude y nosotros como pueblo bolivariano chavista incluso me atrevo a decirlo aquí en este momento reflexionando en voz alta siento en este preciso instante que nosotros todos y todas bolivarianos revolucionarios revolucionarias patriotas en general debemos sentirnos víctimas también de ese guión violento imperial porque a Chávez nos lo mataron en algún momento podremos comprobarlo ahora no tenemos pruebas suficientes pero hay evidencias hay elementos y yo particularmente no lo duro el imperio mató a Chávez como matarían a Nicolás si pudiesen Dios lo guarde y lo favorezca sabemos que no lo no lo lograrán en definitiva nosotros entonces compañeros compañeras este pueblo de Venezuela incluyendo a los que nos adversan somos víctimas de esa violencia imperial todos y todas hemos sufrido de una u otra manera los embates violentos del imperio secundado por estos sectores opositores venezolanos y apoyados por los sectores ultraderechistas de nuestra América y de otras partes del mundo entonces no olvidemos que nada de eso ha sido casual que es parte del plan del imperio de intentar frenar este proceso de construcción socialista por la vía que sea y una de esas vías las guarimbas que montaron para asesinar gente todo eso forma parte de un plan y debemos seguir preparados con todo lo que apoyamos la política de pacificación con todo lo que sabemos que no es muestra de debilidad al contrario es muestra de fortaleza y porque a nosotros nos animan profundos sentimientos de amor y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para preservar la paz pero que nadie se confíe el imperio va a seguir intentando acabar frenar esta revolución entonces nosotros como pueblo como movimiento cívico militar bolivariano chavista como ese 80% aproximadamente del país que en todas las encuestas manifiesta que quiere paz aunque no apoyen algunos de ellos directamente este proceso en nombre por lo menos de ese 80% seguimos trabajando por la paz pero también seguimos muy alertas alertas porque el enemigo sigue trabajando para intentar frenar este proceso revolucionario y finalmente compañeros compañeras otro punto que creo que se mencionó rápidamente pero me parece muy importante destacar precisamente porque seguimos en este camino de construcción socialista en paz es que aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos como si hubo en la cuarta república y hay que destacarlo porque es una de las matrices de opinión que siguen manejando sobre todo en el exterior y por supuesto lo siguen manejando en algunos ambientes aquí mismo en el país y siguen intentando engañar a alguna gente con esa matriz hubo titulares cuando comenzaron a hacerse efectivo estos beneficios por la aplicación de la ley y decisión directa del presidente maduro en este proceso de pacificación de este 2018 titulares en la prensa internacional maduro suelta a los presos políticos por ejemplo titulares como eso tenemos que seguir gritando nosotros por todas partes aquí no ha habido ni hay ni habrá presos políticos politiqueros que animados por el plan imperial cometieron delitos violentos politiqueros que se han prestado para activar hechos violentos algunos muy graves que han llevado al asesinato de compañeros y compañeras porque apoyan el plan imperial eso es lo que tenemos aquí y todos entonces estamos y seguiremos apoyando esta política del presidente maduro con el apoyo a la comisión de la verdad con el apoyo a los comités de las víctimas todos también yo creo que nos sentimos hijos de Zoraida estaremos siempre con ella apoyándola en todo lo que sea necesario nosotros seguiremos con mucha fortaleza construyendo en paz pero que nadie se equivoque que nadie se deje confundir seguimos muy alertas todos y todas consolidando movimiento cívico militar en la calle con nuestro pueblo consolidando poder popular para seguir defendiendo nuestra revolución en el terreno que sea necesario que viva chávez que viva maduro que vivan las víctimas honor eterno viviremos y venceremos bueno para cerrar el debate vamos a darle la palabra a la mujer constituyente en este caso una cultura que con su canto acompañó también a muchas víctimas en las décadas de la cuarta república la constituyente a ladies a la chiche manáure buenas tardes hermanos hermanas camaradas pueblo venezolano existe en nuestro pecho una profunda conmoción cuando escuchamos las palabras de maite las palabras como es tu nombre la madre del compañero la otra compañera del comité de víctimas porque hay que ver lo que duele cuando duele un hijo es un dolor indescriptible es un vacío eterno que solo la condición elevada de la humanidad de estas mujeres venezolanas pueden llenar con el amor al pueblo a nuestra historia y a nuestra revolución y sobre todo el amor a la paz a la dignidad y a la vida yo pido un inmenso aplauso a estas mujeres que han sido capaces de pie un aplauso camarada a estas mujeres que han sido capaces de ser dignas hijas de nuestra historia de nuestra historia de estas familias no solamente las mujeres de los hijos de las hermanas de los padres y digo que además frente a ese inmenso dolor si hay algo que decía el joven es que nosotros no somos así nosotros nunca hemos sido un pueblo ni violento ni agresor ni atropellador pero no solamente es que por la vía de la cordialidad y del chiste o de la gracia hemos sido capaces y llevamos la vida con ese sello de venezolanos y venezolanas sino que también la canción el arte y la cultura nos ha permitido enfrentar la agresión del capitalismo la degradación que el capitalismo ha pretendido imponernos a diario con la explotación desde hace muchos años hay aquellos tiempos de la cuarta república cuando cantar la cantaura era tan difícil camaradas que mi serenata mi tonada cantaura que grabé tenían que ponerla a las 3 de la mañana los que osaban ponerlo por las emisoras de radio y me acuerdo entonces cuando la chicha esa muchacha decía cantaura te quemaron con el sol cantaura y la brisa dice que la luna tiene un duelo por los hombres de aquellos tiempos de dolor ahogado de aquellos tiempos de resistencia de aquel dolor superado por la acción revolucionaria de nuestra cultura venimos camarada de allí venimos a tal punto que si hay algo que jamás nos arrancará el fascismo el capitalismo ese que se negó que no resiste que el pueblo sea gobierno que no acepta que hoy soñemos con nuestra profunda liberación y en vista pues de que no yo ya no tiene la dije pol o la disip o la fuerza armada que ponía su servicio en vista pues de que hoy son otras las condiciones y le abren perspectivas al pueblo importa su ejército de paramilitares importa junto con el imperialismo el financiamiento a grupos no solamente violentos desnaturalizados e inhumanos como los que ahorita están enfrentando Nicaragua porque no es solo una política en contra de Venezuela del gobierno bolivariano Maite no ayer pasan la noticia de que en una de esas trancas que nosotros reconocemos como guarimbas terroristas violaron a una niña de 6 años como manifestación de protesta pacífica ah porque es que al fascismo hay que aceptarle su violación pacífica su violencia como a nosotros no las impusieron y fuimos capaces de tener una conducción durante todos estos años con el presidente Chávez que hablábamos Dios cuando Chávez sacó el crucifijo no solamente fue que nos quedamos impactados si que nos estableció una tarea superior creó un nuevo modelo que nos representa a nosotros como un país de paz y creó además una exigencia de un mayor nivel de conciencia para abordar la lucha revolucionaria en el campo que sea por eso el amor nos es propio como la más alta estrategia política y eso no nos puede quitar el imperialismo ni la oligarquía ni nadie el amor se transforma en fuerza renovadora en fuerza transformadora y de ese mismo dolor que a mi como cantora también de alguna manera me toca registrar y me tocó registrar no solamente cantaura sino de repente me veo el once de abril alrededor de Miraflores con una expresión gigantesca de un pueblo que pese a todas las balas que llovían con los francotiradores no se movió de Miraflores allí nadie se rindió allí la gente entregó su cuerpo por el cuerpo del comandante su revolución y su gobierno nadie se dispersó nadie abandonó la lucha y yo me preguntaba qué fue lo que allí pasó cuatro meses después escribí de dos alas de mi cuerpo de dos alas de mi cuerpo del cielo lloviendo balas del puente yaguno herido con la vigilia asombrada con la mentira filmando al mundo la canallada nos templamos en combate que es pueblo en la llamarada sabía que me moría sabía que me mataban pero las alas del cuerpo que resistían sin nada eran murallas de gente y de amor que batallaban eran murallas de gente y de amor que batallaban que amor que batallaban camaradas y cuando los convocan a constituyentes mil canciones mil canciones mil poemas están aquí sentados muchísimos poemas que no somos nosotros camaradas hermanos y hermanos sino la expresión poética del amor de un pueblo sentado aquí convocado en principio por la paz hay de aquellos que puedan pensar o suponer que el amor es alcahueta o balicón se equivoca el amor cuando alcanza la estatura que ha alcanzado en el pecho nuestro es un amor de altísima conciencia por la humanidad sabemos perfectamente el enemigo el enemigo que enfrentamos no que no se crean que no los conocemos no los conocemos muy bien hay una oportunidad se abre una oportunidad con este diálogo que se convocó con la asamblea nacional constituyente en la que el diálogo ya no fue ni entre partidos ni entre sectores reducidos se convocó a este país y aquí está el diálogo por la paz y les digo y les digo más qué valor camarada qué construcción heroica ha sido la ley contra el odio la intolerancia y por la convivencia que esta asamblea nacional constituyente a través del debate creó dio como instrumento y lo dio por un altísimo nivel de debate que se dio en el seno del pueblo y nosotros conseguimos algo maravilloso ninguna gente de nuestro pueblo lo mueve la venganza nadie no era un sentimiento de venganza es el planteamiento por la justicia y la lucha contra la impunidad de manera que se vienen avanzando por varios por varias vertientes el comité de víctimas la decisión tiene que ver con condicionamientos no es que las personas que están que están gozando de este beneficio no están sometidas digamos a un condicionamiento elemental se abre una posibilidad incluso para esos sectores de la derecha que se han dejado arrastrar o que no han tenido más que dejarse arrastrar no han tenido la fuerza y la valentía y el coraje suficiente para establecerse como voceros democráticos dentro de su propio sector así que la pelota va de regreso derecha y a ver qué haces porque nosotros seguiremos adelante por la paz seguiremos adelante por la construcción de una patria libre soberana e independiente seguiremos entonces camaradas avanzando en este camino para concluir hago una propuesta a las personas que están siendo beneficiarias de esta medida les propongo compatriotas que tengan por lo menos la sensibilidad ante la magnitud o la majestuosidad digamos ante la expresión de inmensa humanidad de los comités de víctimas del presidente y de nuestro pueblo que tengan por lo menos una manifestación pública de arrepentimiento para que este perdón amoroso puede entrar en sus pechos porque si no tienen arrepentimiento y no tienen conciencia se puede lograr una salida desde lo formal pero sería importante que la victoria además sumara la recuperación para la humanidad de todas las personas que conspiraron y atentaron en contra de nuestro pueblo que dignificante y que hermoso sería que lo hicieran público al comité de víctimas y a un pueblo capaz no solamente de perdonar pero también que puede pedirles que les exija amorosamente que muestren arrepentimiento para que ese perdón se amplíe y entre en eclosión de otro camino muchas gracias muchas gracias bueno la juventud constituyente ha pedido el derecho de palabra el coordinador de la comisión de juventud se acercó hasta aquí y nos dice que le permitamos el derecho de palabra al constituyente noel jover por los estudiantes que le permitamos se acercó en el centro de la comisión de la comisión Buenas tardes, querido directivo de la Asamblea Nacional Constituyente. Saludos a todos los colegas constituyentes y al pueblo venezolano. Bueno, hoy primeramente le damos las gracias a la directiva por darnos la oportunidad de saludar al pueblo venezolano, pero también nosotros queremos primeramente recordar lo que es esta fecha histórica, lo que es el 7 de junio del 2018. Ya hemos cumplido 11 años de donde nuestro Martin, joven revolucionario Robert Serra, se levantó desde este espacio, desde la Asamblea Nacional, junto a nueve estudiantes, donde allí, a partir de allí, ha dialogado y ha dado que dar a todo el proceso revolucionario y al proceso venezolano. Nosotros queremos decir, nosotros queremos rendir homenaje a nuestro Martin Robert Serra, pero también en el marco de la Comisión de la Verdad, nosotros queremos dar el respaldo irrestricto y el apoyo al diálogo. Nosotros, bueno, queremos recordar a nuestro Martin Robert Serra, quien siempre demostró con su accionar que nuestro camino era el diálogo, y lo demostró siempre. De igual manera, como nos enseñó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Pero también debemos recordar a nuestro gigante, a nuestro presidente Nicolás Maduro, donde hoy debemos nosotros rendirle también a él un aplauso y el apoyo desde la juventud. Nosotros como juventud nos sentimos representados en lo que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, que luego de esta elección, del gran resultado presidencial, donde fue electo nuestro presidente de la República, hizo el llamado de las seis líneas, seis líneas del proceso nuevo, del proceso revolucionario, donde la primera línea es el diálogo. Es por eso donde nosotros, desde este espacio, querido hermano, querido hermana, del pueblo venezolano, te hago un llamado. Te hacemos un llamado a ti, compañero estudiante, compañero joven, que hace vida en cada espacio de nuestro territorio. Sigue confiando en el presidente Nicolás Maduro. Estamos en el camino correcto de nuestra historia. Y es así que nosotros debemos de culminar estas pequeñas palabras y convocamos al pueblo de Venezuela al diálogo, a dar lo mejor de sí, lo más puro, lo que cada venezolano, como siempre, nos hemos garantizado y nos hemos demostrado en cualquier espacio, que somos los mejores. Y es por eso que hoy debemos decir que Venezuela es el mejor país del mundo y nosotros los venezolanos seguiremos dando el apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, ha concluido el debate sobre la presentación del informe de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública sobre los avances en el marco del proceso de reconciliación. Nosotros queremos agradecer en primer término a la Comisión de la Verdad por el trabajo exhaustivo que viene desarrollando la presidenta de una cifra, 681 entrevistas a víctimas con todo el proceso que eso significa. Sabemos que es un trabajo arduo que están haciendo estos compañeros con mucho, con mucha interés y con mucho aprecio por el país. También queremos muy especialmente, de verdad, de corazón agradecer la presencia aquí de Ailín, Maite García, de Cire Cabrera, Zoraida Bravo y Roberto Ruiz. La verdad es que ustedes el día de hoy le han dado una lección al país entero, una lección de valentía, de fortaleza y sobre todo de esperanza en el futuro. Sus palabras nos guían, compañeros, porque en medio de todo el momento que estamos viviendo, el momento político, el momento de renovación, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, pues el debate político se enciende y la participación de ustedes hoy aquí ante la Asamblea Nacional Constituyente nos da, yo estoy segura, una guía en el camino. Vale la pena preguntarse, compañeros, ¿qué otro camino tenemos si no es la paz? Si no es la paz, ¿cuál es el otro? Por alguna razón, y también tenemos que preguntarnos ahora, por alguna razón el enemigo de la patria, el enemigo interno y el enemigo externo ha tenido la única agenda de sembrar la violencia en Venezuela. Porque se trata de un ataque al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero se trata de un ataque a la patria venezolana. Quiere ese imperio que financia las guarimbas, que cercena el derecho de los venezolanos, quiere que esta patria le pague con una guerra el desastre que tienen en ese sistema decadente. Quiere que sea nuestra deuda la que pague el desastre que tiene el imperio norteamericano. Por eso el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho y lo hemos logrado. Nuestra victoria es la paz. A esta Asamblea Nacional Constituyente la escogió el pueblo para eso en primer término, para que consolidáramos la paz. Y ahora, compañeros y compañeras, tenemos una gran responsabilidad. Ese pueblo que está allá afuera espera más de nosotros. Y tenemos que hacerlo con la conciencia del punto de partida. Y el punto de partida es la paz. ¿Cómo se construye el país que nosotros estamos esperando y nosotras estamos esperando si no es desde un principio de paz, de reconciliación y de sumar a los sectores que se quieran sumar? Creo que ha sido una gran reflexión la que hemos tenido el día de hoy. Yo retomo las palabras de la Chiche Manaure y de la presidenta, a quien, por cierto, vamos a aprovechar que no está, para hacerle un reconocimiento, porque si alguien es valiente es la compañera Delsi Rodríguez. Yo no sé... Si ustedes escucharon al presidente Maduro en un encuentro que tuvo con el partido, sus palabras fueron duras, nos movieron, porque él dijo, contó allí la condición en la que esta compañera se enfrenta a esta tarea por la revolución. Y aquí hay muchos otros. Yo siempre hablo del compañero Soto Rojas, también. Sus familiares asesinados en la Cuarta República y el primero que da el paso al frente para la reconciliación política, para el diálogo político, es el compañero Fernando Soto Rojas, sin odio de ningún tipo. El profesor Adán Chávez o Taisa, el compañero Durán, el hermano de Robert Serra y muchos otros. Yo estoy segura que si digo, levantémonos aquí. ¿Quiénes somos víctimas de la violencia? De esa casta nos vamos a levantar, claro, es así. Pero la compañera Delsi, para quienes no lo escucharon, era una niña apenas cuando su papá no solamente no llegó a la casa, sino que se lo mataron a palos en un calabozo. Y no solamente se lo mataron a palos en un calabozo, sino que después se impuso la mentira de quienes dominaban. Y tuvo que crecer ella, y Jorge Rodríguez, a quien también le expresamos desde aquí todo nuestro respeto, con esa mentira impuesta. Y esos compañeros han sido hoy uno de los primeros, bueno, Delsi todavía es la presidenta de la Comisión de la Verdad, en llegar y tender la mano al diálogo. ¿Quién tiene el derecho de juzgar eso? ¿Quién tiene el derecho de juzgar la palabra que nos ha dicho aquí, Ailín o Zoraida o Deciré? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a Dios? ¿Qué dice? Hay que perdonar para avanzar, perdonar para dejar el pasado atrás. Bueno, en ese punto de partida estamos, camaradas, y espera mucho el pueblo que está fuera de nosotros. Así que damos la bienvenida al diálogo, a la reconciliación, a esa mirada de futuro. Nosotros felicitamos a la presidenta, Delsi Rodríguez, y a la Comisión de la Verdad, y felicitamos esta oportunidad para el país. Y a la Rida también, sí. Bueno, así cerramos el debate, compatriota. Ciudadano presidente, ¿tiene usted algún otro punto en el orden del día? Secretario, secretario. Golpe de Estado. No, no hay más puntos en el orden del día, presidente. Se puso tímido, Fidel, se puso tímido. Bueno, no habiendo otro punto en el orden del día, levantamos la sesión. Muchísimas gracias por la participación de todas y todos. Y bueno, definitivamente, cuando son aproximadamente la 1 y 32 minutos de la tarde, se da, por supuesto, la culminación de esta sesión ordinaria convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, la soberana instancia de la República Bolivariana de Venezuela. Un único punto hoy en la orden del día fue el informe presentado por la Comisión para la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a los beneficios procesales correspondientes a las personas vinculadas a los hechos de terrorismo y de violencia en nuestro país, ocurrido en el año 2013, 2014, 2015, y 2017. Importante también recordar las palabras que dijera en su primera instancia, del C. Rodríguez, quien leía parte del informe oficial con datos extraordinarios y oficiales anunciados para todo el país. Ella decía, por supuesto, que en las últimas guarimbas ocurridas ante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, marcó definitivamente cuatro meses de violencia y la quema de al menos 29 personas vivas. Importante también destacar que esta Comisión para la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública pues surgió como idea por parte del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros en el año 2016. Del C. Rodríguez, en su condición no solamente de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también de la Comisión para la Justicia y la Paz de la Asamblea Nacional Constituyente, decía claramente que hasta el momento al menos el 80% de las personas corresponde a personas directamente vinculadas a los derechos o a los hechos de violencia en la República Bolivariana de Venezuela. Ella también se refería al menos a un 20% de estas personas corresponde a, por supuesto, a que son mujeres de la República Bolivariana de Venezuela. Sin lugar a dudas, también tuvo como participación los diferentes representantes, los comités de víctimas de las guarimbas, quienes también dijeron presente en esta Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que como punto único se ofreció un balance por parte de la Comisión para la Paz, la Justicia y la Tranquilidad Pública, donde se daba a conocer de manera oficial, así lo decía Delsi Rodríguez, que al menos hasta el momento 80 personas han sido, pues se le ha dado este beneficio procesal, beneficio que solamente se ha dado gracias a tiempo de la Revolución Bolivariana. Recordemos que esta iniciativa, este paso gigantesco, surge por parte de la iniciativa presidencial, por el presidente reelecto, por más de 6 millones de venezolanos, Nicolás Mauro Moros, quien decía que esto busca garantizar definitivamente la paz en la República Bolivariana de Venezuela. La información que, por supuesto, se generó en esta jornada constituyente que correspondió hoy jueves 7 de junio de este año en curso 2018. Hasta el momento, lo dijera Tania Díaz, segunda y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, no se dio fecha de nueva convocatoria, sin embargo, desde NTV, la señal oficial de la Asamblea Nacional Constituyente, estaremos prevenidos para cualquier llamado, cualquier convocatoria, bien sea esta semana o inicio de la próxima semana perteneciente. Recuerde, como siempre, arroba NTV Piso Venezuela, cuando son aproximadamente la 1 y 35 minutos de la tarde, despedimos esta jornada constituyente. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado desde la parte baja, en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Despedimos esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias.